Ré Re La Re Re La Re Re La Re La Re Mi fa fa do fa fa do sol fa mi do Si ponemos el tema original Hay que practicarlo con el tema original Saluden al tutorial Un, dos, tres y Y el coro dice más o menos así Se repite Y eso suena con el tema más o menos así Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A la vida pasar Igual que una promesa Eso es todo Usen la guía